Buenas tardes, bienvenidos, especialmente, muchas gracias, Oscar, Machi me dijo, y Rina aquí al lado mío, buenas tardes, bueno, los nombres de ustedes, Benjamín y Gabriel, bueno, muchas gracias a todos por venir a visitarnos, ¿cómo están? Los santequeños nos hicimos presentes en posada, acabamos de llegar, nos cambiamos y vinimos para acá. Y qué buenos los trajes, ¿se animó el papá? Sí, lo hicimos ahí, papi, se tiene que usar este. Ignacio, si no, nada. Bueno, muchísimas gracias por venir a visitarnos, la verdad es que ha sido todo un despliegue y revolucionaron Canal 12 desde que llegaron. Gracias, gracias por el recibimiento, la verdad que estamos muy contentos. Es mi primera vez en posadas, en misiones, mi hermano Gaby ya estuvo y me contó que es hermoso, así que estamos muy entusiasmados de venir y mostrar lo nuestro, ¿no? Que hemos podido, gracias a Dios, hemos tenido la bendición de poderlo mostrar por el mundo. Sí. Entonces hemos... ¿En qué lugares estuvieron? Estuvimos en Nueva York, hicimos Estados Unidos, 65 ciudades de Estados Unidos, después estuvimos por Australia con Cirque de Soleil, Qatar. Fuimos el único cena show en Dubái, así que estamos muy contentos de poder estar aquí en Argentina, en posadas. Sí, sí, muy contentos. ¿Son todos familia? Así es, nuestro. Sí, bueno, las mamás. La reina madre. Mira, son cuatro mis hijos varones y, bueno, uno está viviendo ahora en Miami, también bailando y ya se ha casado con una bailarina. Y, bueno, lo más hermoso que nos ha pasado en nuestro país es que Susana Jiménez nos haya invitado a su living. Así que... Sí, con Susana. Sí, con Susana. Ella se interesó mucho al ver que ellos salieron de Santiago del Estero, que es la provincia más vieja del país, pero que realmente es llena de talentos músicos y cantores y también bailarines, ¿no? Entonces, eso fue lo más lindo que nos pasó, también actuar en la calle Corrientes, en el Teatro General San Martín, en el Parque Centenario. Está impresionante. Lleno total, muchos santiagueños. Bueno, espero que ustedes en sus casas estén preparados para disfrutar, entonces, de esta visita de lujo que tenemos. Qué productor que tengo. Qué crack. Qué productor. Un aplauso para mi productor. A Marcelo Luquelli. A Marcelo Luquelli, que es el que gestionó también. Gracias, Marce. Muy duro. Y nos vemos mañana. En la peña. Sí, en la peña. Ahora vamos a hablar, porque en realidad quiero un anticipo y después tengo otras preguntas para siempre. Ah, bueno, vale. Quiero saber quién es el que produjo tantos artistas acá en esta ciudad. Vamos a hacer, vamos a hacer un gato. Muy bien. Yo me retiro y los dejo para que vamos a disfrutar. Ahí pueden bailar todos. Vámonos más. Vámonos más. Vámonos. ¡Vámonos más. Vámonos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por este espacio que nos das Para que toda la gente de Misiones se pueda enterar Así que muchísimas gracias, estamos muy contentos Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer Quiero hacer un saludo nada más Ya en la despedida prácticamente un beso enorme ¿Tengo tiempo todavía? Bueno, entonces lo digo más adelante Háganme acordar que tengo que mandar Nosotros mandamos un saludo a nuestro manager Darío Ríos, que llega mañana desde Buenos Aires ¿Los están viendo? ¿A quién más? ¿A esperar? Claro, sí, así que les mandamos un saludo a ellos También, bueno Mañana a partir de las 22 Misionero y Guaraní, la peña de los misioneros En Buenos Aires al 1546 ¿Y ahora qué nos van a regalar? Bombo, fantasía de bombo y bolivar Muy bien, adelante, los subidas, señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Por favor, cuánta energía! ¡Cuánta energía, realmente! ¡Me pongo aquí en medio porque qué placer que nos dimos hoy! ¡Un gusto, realmente! Esto es un pequeño adelanto del aire. Con las boleadoras en la boca, ¿cómo surgió eso? Bueno, la verdad, un gusto haberlos conocido. Por supuesto, mañana, ahí firme, vamos a estar todos a las 22 horas en la Peña Misionero y Guaraní en Buenos Aires al 1546, la Peña de José Lo, la Peña de los Misioneros, 3764-2701-51 para hacer reservas en esta oportunidad. Con más razón, hagan reservas porque este espectáculo, pero aparte se despiden ya de la Argentina, inclusive aquí en la provincia de Misioneros. Exactamente, estamos muy contentos. Así que gracias, gracias a José Lo también. Le mandamos un abrazo. Bueno, éxitos. No sé qué más se les puede desear porque han logrado prácticamente todo. No, seguimos, seguimos, seguimos. Volaron unas pilas aquí. No, no sé de quién serán las pilas. ¿Tú ya son, Machi? ¡Machi se quedó sin pilas! Me las llevo de recuerdo. Bueno, este... Muchas gracias, Rina. Muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer conocer a su familia. Es muy bonita la familia. Y no me quiero imaginar lo que se vendrá de aquí en adelante. Seguirán las nietas, los nietos después con la divertida. Tiene que venir. Estamos esperando, estamos esperando. No, no, se van a seguir con esto de los espectáculos y las presentaciones. Van a seguir ustedes, ¿qué creen? ¿Ya con la primera nietita parece que somos? Sí, ya baila, ya baila, ya baila. Sigue con eso. Sí, se va a salir ahí, se... ¿Serán tres generaciones sobre el escenario en algún momento? Sí, hay chato con el bombo. ¿Chato con el bombo? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos visiten y que nos regalen su arte. Éxitos. Gracias. Gracias.